Vengo hoy a postrarme a sus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Yo me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Yo me deleito adorándote, Señor. Señor, yo me deleito adorándote, Señor. Yo me deleito adorándote, Señor. Señor, yo me deleito adorándote, Señor. Ahí va, tercera avenida. Yo me deleito adorándote, Señor. Señor, yo me deleito adorándote, Señor. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios, tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios, tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios, tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Bendito sea tu nombre, oh Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde, amén. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, amén. Gloria a Dios, amén. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde.